Estimados amigos de Yo Influyo, recientemente Uruguay a través de los medios de comunicación da a conocer la noticia a través de su secretario de salud Leonel Brioso de que desde diciembre de 2012 que se aprobó la ley del aborto en dicho país a la fecha, en seis meses, se han realizado 6550 abortos aproximadamente y esto lo señalan como si fuera una gran noticia, una noticia digna de celebrar esto me recuerda hace un par de años que tuve la oportunidad de participar en un encuentro de la CEDAW que es un organismo de la ONU contra la discriminación de las mujeres en donde aquí en México la titular, entonces titular del Instituto de la Mujer del Instituto Federal también pues celebraba el gran número de abortos que en ese entonces que a la fecha de hoy llega a más de 100 mil abortos pues lo señalaba como un gran logro para la mujer vale la pena que estas personas se den una vuelta por los centros, afuera de los centros de salud afuera de las clínicas donde realizan abortos donde van muchas mujeres y es algo que lo hemos constatado día con día muchas mujeres que van con miedo, que van presionadas, que van obligadas por sus novios, por sus padres, por diversas situaciones mujeres que no quieren abortar y son obligadas y en los centros de salud no se dan el tiempo para preguntar el motivo que no se dan el tiempo para decir por qué lo realizan o si hay alguna otra alternativa hoy Uruguay, la Ciudad de México, pues lo celebran como un gran logro sin embargo, es una realidad que día con día muchas mujeres son violentadas en sus derechos humanos, en sus derechos humanos a través de este crimen tan atroz como es el aborto para YoInfluyo.com, Miguel Ayala